Muy buenas, aquí Efe y... Susy Croft En un sitio muy calentito, eh Vaya, ya te he interrumpido Sí, 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 no, 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 no Iba a decir que estábamos muy calentitos aquí Que hacía calor ahí Sí, 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 bueno, que ahora que estamos ya Esto se está grabando en otoño ya Que viene el frío Uy, yo estoy helado hoy, yo estoy helado Esto de ver la lava me agrada un poco Bueno, pues vamos a volver a casa Haremos seguramente corte en el capítulo Porque no vamos a grabar toda vuelta Que debe ser muy larga Sí, es larga Y mientras volvemos Creo que llevaré el mapa así en la mano Para ir desbloqueando Porque no sé por qué se buguea Y cuando lo amplías Lo que ya has visto no se guarda No sé por qué Así que nada, iremos volviendo así Ah, qué raro Sí, muy rarito Se pueden hacer copias Me encanta porque esta isla está... Ahí se ve todo negro y rojo Por la lava y los bloques negros Está muy bonito Y nada, pues vamos a volver Así que vamos a hacer un corte Bueno, vamos a volver hasta el inicio Y ya cortamos ahí Y volveremos a aparecer en diferentes sitios Para ir recordando por dónde vamos Yo había hecho un atajo, creo, ¿eh? Ah, sí, bueno Llevo el inventario lleno porque... Y Susi también porque, vamos Hemos dejado incluso el portal El famoso portal que se bugueó Y no nos funcionó Incluso eso hemos llevado O sea, que os podéis imaginar Que aquí nos sobra mucho Voy a... No me gusta colocar muchos bloques por aquí Pero bueno, lo estoy haciendo Para subir por aquí No sé si voy bien o no Es que había hecho... Bueno Tú llevas un mapa, yo no Yo llevo la santo Aquí tenemos más... He dejado el camino Más oro He dejado un caminito Estoy viendo mucho oro Me dan ganas... Fíjate que tenemos un montón Queda pena, ¿verdad? Y me dan ganas de... Sí, sí, sí De picar Y mira que aquí podemos volver Cuando queramos Y eso que no nos va a hacer falta Siquiera De hecho Yo estoy viendo oro también ¿Qué te crees? Aquí veo que tú has echado Seguramente agua a la lava Sí Porque así podemos correr Vale Pues yo ya estoy llegando aquí Voy a darle al... Al nombre, ¿eh? De este... Este en llamas ardiente O yo que sé como lo llame Ah, mira, ese sitio no lo... Eso no lo había... No me acordaba ya Cuando estamos grabando... Sí ¿Estás en el sitio? Sí, yo estoy en el camino Cuando estamos grabando esto Todavía no se han publicado Los últimos capítulos anteriores A lo mejor un... Tres o por ahí, ¿no? O cuatro Nos quedan así que... Mola Pero hace mucho que no jugamos, ¿eh? Hace un mes puede ser casi Que no jugamos Es que yo ya no sabía Dónde iba a salir Sí, sí, sí A mí se me han olvidado muchas cosas Este viaje es muy cómodo Pero parece que me has ganado, ¿eh? Sí, te he ganado Yo ya estoy en la siguiente isla ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo sí que he rodeado yo? Voy a aprovechar... Bueno, gente, vamos a cortar Pero yo voy a aprovechar Para mirar por aquí Hasta que venga Susi A ver si me dejé alguna cosa Por aquí Que no... Que no sé... No me esperes Es que yo he dado rodeo Y nada, tenemos que dejar en casa muchas cosillas Yo me acuerdo que aquí esta puerta no se podía abrir Así que la tengo que romper otra vez Vamos a tener que hacer unos cuantos cofres para guardar, ¿eh? Yo llevo dos cofres Sí, sí, uf Muchas cosillas Y nada, pues vamos a... Vamos a hacer un corte aquí Y luego volveremos... Bueno, esto es lo que decíamos de... Nido de águilas y... Y tal ¿Dónde estoy? Ay, calla Ya estoy mal yo ¿Sabes dónde iba a ir? ¿Al este? Claro, iba a ir al camino del este Claro, es el camino que yo había hecho Yo decía yo que era muy raro Que tú hubieras llegado antes Claro Es que yo me he ido al este Digo, vaya atajo más... Más raro Más tardío Claro Lo que yo había hecho era para ir al este ¿Sabes? ¿Recuerdas? Ahí es donde minaste también No estoy acordando ahora Claro Es que claro Yo no sabía dónde iba Qué tonta Bueno, yo soy mirada por aquí Hay que ir hacia el... Oeste Hacia el oeste Y ahora voy hacia el sur Al contrario, sí Bueno, hay que ir un poco al sur Y al oeste Yo ya he llegado aquí A esta parte de la jungla Que... Bueno, eso sí está un poco más atrás Y aquí el mapa no... Se me borró Yo ya lo había generado Y se me borró Entonces voy a volver a... A dar una vueltacita por aquí Más o menos Un pequeño rodeo mientras vuelvo Y así voy generando otra vez El mapa En este nivel 4 Y nada, pues Otra vez Cortaré Y volveremos ya Pues más cerca de casa Entonces, sí, ¿cómo vas? Voy a mirar que hay aquí en un cofre Pues voy A ojo Porque yo me he confundido Y seguí el camino Pero el camino no iba hacia el este Y lo que queremos es volver a casa Y la casa no estaba hacia el este Así que voy un poquillo a tientas aquí De cómo es Pero bueno, vamos Al final llegamos Llegaré algún día Sí Ahora voy hacia el este Otra vez Tengo que ir hacia el oeste Realmente Estaba dando la vuelta A esta jungla Para... Mientras viene Susi Ir explorando y demás Y bueno Ahí hay una... A la izquierda Un árbol blanco editado Que no lo había visto antes Pero es que esta isla Me ha llamado mucha atención Porque parece una pelota gigante Es muy rara esta isla Está como estirada hacia abajo En vez de las otras que parecen como de muelas Las islas normales Que tienen picos Esta parece un... Un boloncho enorme No sé Me parece curioso Y voy a seguir explorando por aquí Y ya está Es la de la jungla, ¿verdad? Sí, estoy en la jungla ahora Bueno, en la jungla que había como... No sé si hay tres o cuatro de jungla Que no era solo una Ahora no me acuerdo bien Pero había... Mira, ahí veo otra Ahí cerquita He cruzado el río ¡Ay, Dios mío! Bien, bien Vale Bueno, pues ya he generado el mapa Voy a volver He vuelto atrás porque Había cambiado el mapa del inventario La mano, ¿no? Donde... Cogiendo otra cosa Otro no sé lo que era Y me he quedado sin... Sin grabar este trocito Y bueno, ya está el mapa hecho Susi, creo que ya ha llegado O no ha llegado O estás llegando Sí He llegado Y ya he descubierto Dónde salen bichos aquí He saltado A una isla Que yo la pasé de largo Que es la de desierto ¿Te acuerdas, no? La acabas de pasar por ella Sí Y me voy a asomar Para generar un pelín de mapa más A ver si se ve otra isla Por ahí hacia el sur Por ejemplo Uf, qué susto me ha dado Vale Voy con cuidado Pero creo que no se ve nada Eh... Interesante No Voy a iluminar el pueblo En donde la jungla así ¡Uy, va! ¡Uy! ¡Qué susto me he dado! Te iba a decir que estaba lloviendo Mira, eso parece una encina Qué bonita ha quedado Vale, pues nada Voy a volver y... Al pueblo Corto otra vez o ya vuelvo Yo creo que ya vuelvo, ¿no? Ya estamos cerquita Llegas enseguida Además te cuento Así que... Que he encontrado... Tienes un mapa ahí guardado En un cofre Sí Pero ese no era el tuyo No lo sé, no me acuerdo De quién era el mapa Sí, era el tuyo Que me lo dejaste Uy, yo tenía un mapa Tú me lo dejaste Para explorar no sé qué partes Pero luego ya te dije Lo dejo en el... No te asustes Muy bien Las planicias de Mithren Que son muy grandes Porque donde estaba La famosa grieta Que nosotros llamamos De lava Que había como un poblado En ruinas así tal Eran las planicias también Que ahí luchamos contra zombies Y fue nuestra primera minería grande Creo Y luego hay más planicias Y entre ellas estaba el pueblo Que no sabíamos que había un pueblo Ahí tan cerca Entre comillas Muy bonito Sí, voy a dejar... Sí, voy a poner unos cofres Con las cosas importantes En el porche de mi casa Porque esta es mi casa, eh La que tiene el letrerito Me acuerdo que dijiste Que habías hecho una casa así Pero no la he visto Porque yo ya estaba explorando Cuando ya la elegiste Sí, esta la he escogido para mí Entonces voy a dejar aquí Unos cofres Tengo que escoger yo una No sé Yo escojo mi casa esta Es muy bonita Bueno, mira Te voy a dejar unos cofres aquí Estos Vale Y aquí dejo las cosas valiosas Vale Y lo demás es madera y tal Que tampoco tengo yo tanta cosa Dejo aquí cosas que pueden ser valiosas Y luego la madera Bueno gente, como veis El mapa ya lo voy a pasar Y ahora ya el siguiente mapa Es el que tiene Susi Que yo creo que se lo pillé un momento Pero cuando me di cuenta Que ya lo llegaba al límite Lo devolví al cofre Para que no se perdiera O algo así, ¿no? Pues está en el cofre Si quieres voy por él Sí, mejor Porque creo que tengo el inventario lleno Vale, voy por él No dormimos, ¿verdad? Porque es que hay bichos Sé que tengo mucho cuidado Aquí se puede dormir No tengo Ah, sí, me diste una cama Es verdad Me estoy acordando Bueno, voy a enseñar el mapa Bueno, está amaneciendo Voy a enseñar el mapa Para que lo veáis Que es este Vas a llegar por donde la casa De que te ha dejado rosita Puedo Hay puertas, ¿eh? ¿Y este mapa qué es? A ver un momento Vamos a dejar este mapa Y en el inventario llevo un mapa Que no sé qué es Oh, uno de cerca de la isla Bueno, este Vale, voy a hacer una cosa Dejo aquí un mapa Ahí está Eh, ya No hace falta que vengas, ¿eh? Que llevo yo un mapa Hola Mira Mira que contenta está de llegar al pueblo Uy, feliz total Es que este pueblo le ha encantado a Susy La verdad es que es muy bonito Y a ti también Las cosas que no son Mira Fíjate como lo que he preparado Oh, las vallas que has puesto Mira, mira Se entra por aquí Yo ya hemos saltado He dejado muchas vallas por los sitios, ¿verdad? Mira, he protegido todo más o menos Ah, está muy bien Porque hay bichos Es que hay bichos Sí Está muy bien ¿Cómo lo he rodeado? Y por dentro también tenemos que Mira, esta es mi casita A ver, vamos a ver ¿Cuál es la de Susy? Esta de aquí, ¿no? Sí ¿Y yo tengo que elegir una? Bueno, vale Voy a elegir una Esta me gusta a mí Mira Aquí deja cosas valiosas Oh, qué bonita Esa es la que tiene un aldeano allá arriba, ¿no? La torre Oye, pues no lo sé Sí, un aldeano que estaba Un aldeano editado, por así decirlo Oh, qué chulo Aquí tienes la cocinita Tienes un cofre ahí en la cocina Sí A ver ¿Hay un cofre? Oh, mira Ah, pero no lo había visto Tienes una cocina Te das cuenta lo que me gusta en mi cocina, ¿no? Y aquí también Oh, si aquí has dejado cosas también Esto lo he puesto yo Esto es donde he encontrado las ratas Ahí abajo Porque estos cofres los podemos abrir desde fuera Ah, y ahí estaban los Silverfish Mira aquí Aquí Le das así Está en el cofre Puedes Vale Qué chulo Está como camuflaete ahí La he retoqué un poquito para poner los cofres Vale Pues no me acuerdo del aldeano Fíjate Aquí en la torre ¿Dónde se suma? Aquí en estas escaleras Había un aldeano No sé si se habrá muerto, ¿no? Con la oscuridad Yo no No, aquí está, aquí sigue Nos cambia Bloques de oro Sí Por ejemplo, este arco a mí sí me gusta Power 4, empuje 3 Aunque yo creo que tenemos unos que Mira, Power 10, es que no Pobre, se está mojando Le haré un techito Pobrecillo Un empuje 3 es muy bueno, ¿eh? Empujar Y esto, si lo quieres ese arco Power 4 es fuerte Y empuje 3 Está guay Juntando dos de Dos de esos A lo mejor puedes poner más Power 5 No sé Yo tengo el mineral, ¿vale? Voy a buscar una casa mientras Y elijo casa Vale Vale Vamos a verlo Mola estar aquí también Ya no solo por el pueblo Sino porque es un lugar que está más seguro Que cruzando puentes Y esas cosas Claro Vale, tenemos esta casa Uy, es que me gustan todas A mí, a mí la verdad que no me importaría Emigrar aquí, ¿eh? El tamaño me da igual Es que sabes qué pasa Que lo malo es que no estamos en el centro Más o menos Ya lo sé, lo sé Bueno, esta es nuestra casa de residencia Claro Y la otra es de trabajo ¿Vale? A ver, esta casa me gusta Mira, esta misma Sí, para qué voy a buscar más Ah, bueno, y he hecho cultivos aquí, ¿eh? Ojo Fíjate que he puesto He puesto Sí, he visto que estaban creciendo unos cultivos Sí, he puesto ¿Cómo se dice? Ay, Dios mío Caña de azúcar Eso Estaba pensando justo en caña de azúcar Para hacer más temas de mapas Mira, me gusta esta que es como una Como un restaurante, parece Ah, sí, sí Te he visto, te he visto ya Me gusta Lo que pasa es que no tiene habitación Entonces, arriba Arriba lo cambiaré Pero vamos, tampoco quiero Me da pena modificarlo Cuidado con ese aldeano Sí, que está ahí Sí, cartógrafo Cartógrafo Aquí arriba seguramente Seguramente quitaré algunas mesas Y me haré una habitación Por ejemplo, esta grande de aquí Me haré una habitación aquí Qué gracioso Oye, veo un letrero ahí Mira un malo ahí Está fuera de la valla ¿Te das cuenta? Sí, 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 se llama Toma los pistones No, si no puedo ¿Tienes un cofre a mano? Si no, lo hago yo No Vale, lo hago Toma tu mapa Toma tu mapa Así ya lo guardas tú Voy a... Puedes tirar las cosas al suelo No te preocupes que yo lo cojo Sí, vale Voy a hacer un cofre y ya guardo Voy a matar ese... Voy a ver ese señor de ahí fuera De todas maneras De todas maneras las cosas chetas Yo me las quiero llevar a... Sí, eso sí A la casa allí Mira, 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 mira ¿Ves? Cómo... Asómate, mira Sí, 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 le estoy viendo Nivel 10 Te das cuenta que ha servido la valla, ¿no? Sí, sí La primera noche que tú no estabas aquí todavía en el pueblo Estaba yo en una casa con un aldeano Y el zombie estaba en la puerta ahí esperando Ahí te ha salido otro Sí, lo sé Voy a matarlos Vale, entonces Voy a guardar aquí algunas cosillas Salen por aquí Aquí hay alguna cosa que sale, ¿eh? Lo he visto antes además Que salió justo cuando yo llegaba Es que tengo el inventario lleno Por aquí, en uno de estos árboles sale uno El diario, gente Lo siento mucho que no lo haya actualizado Pero lo haré Me tendré que ver todos los vídeos un poco En qué ha pasado Y ya lo actualizaré Porque siempre digo que lo tengo que actualizar Claro, es que son muchas cosas las que hacemos diariamente A ver, voy a ir a ver el mapa Esta madera es igual, ¿no? Ay, cómo mola el mapa Te podrías copiar uno Este no lo tienes tú Y ya lo tienes copiado El que no lo copio Claro Tenemos mucho hierro Podemos copiarlo el mapa Eso ya cuando lleguemos a la isla principal Sí, sí A la base A la base de operaciones Vale, aquí voy a hacer Aquí tengo bloques, ¿eh? En mi casa dejo bloques Pero bueno, voy a dejártelos En la... Oiga, ¿esta casa no te gusta de verdad? Me gustan todas Es que incluso las pequeñitas me parecen bonitas Pero ya he elegido esta, claro Es que... Te estaba enseñando la mía Decía, uy, esta casa no te gusta Y era la mía De verdad De verdad Es que esto es Voy a dejarte aquí Piedra Porque para hacer caminos Te puede venir bien Si vas a... Vale Ah, me tengo que hacer una puertecita Sí, vamos a hacernos una puertecita Yo ya quiero hacerme mi casita Por lo menos ponerme una camita por aquí Oye, ¿tú quieres madera? Tengo madera aquí un montón, ¿eh? Ah, me gusta esta puerta ¿Necesitas madera? No, no, no Tengo un montón Tengo... Tengo vallas 50 troncos Tengo 50 troncos Tengo lana rosa ¿Quieres lana rosa? ¿Para qué? Ah, para una cama Tengo una cama rosa Que me diste tú Pero si quieres otra Y la dejo aquí ya O sea, la dejo una aquí Venga, te llevo lana rosa Voy a buscarte Sí es que hay un montón de casas Mira, esta chiquitita Ya es muy... Uy, si ahí hay otra atrás A ver Ay, qué bonita esa Si es que no sé Si estuviéramos en la... Son todas muy bonitas, ¿eh? Todas preciosas O algo Mira, ahí el mostrador Es muy acogedora Sí Parece una tienda más bien Sí, una tienda Lo único que yo haría Es un piso de arriba Mira Que por cierto Mira la lana ¿Cómo es de alta? Mira la lana Thank you Voy a hacerme una camita aquí Para dejarla aquí puesta Y la otra me la llevo encima Que es lo que quiero Es que esta es muy bonita La del techo rojo, ¿eh? Sí, esa es la que he elegido Es un casero Pero me gusta por... Que es como un restaurante Sí Y como estoy pensando Por Radaxian Que estamos con el tema De la posada De la posada, claro Que ya tengo el terreno Para donde hacerla Y eso Así que ¿Quién decía no sé qué De sandías? Mira para acá Sí, sí, sí Ya he visto Y aquí fuera también Ven acá para acá Ven acá para acá Oye, estas de arriba Las voy a coger, ¿eh? Coge todas las higueras O las deja Tenemos en casa Pero si tú quieres llevar Pues llévatelas Oye, pero no te... Oh, estás grande Estás como un almacén Esta también es una caja Una caja Una casa muy buena, ¿eh? Esta es la primera De todas Es bastante grande Tiene comedor Cocina Pero bueno Yo ya he elegido esa Ya me quedo La de las sandías Tiene su camita arriba Sí, sí, sí A mí me gusta Lo que pasa es que yo Yo quitaría la sandía Si me la quedara Claro Y cambias el suelo Le pones en vez de su Pero ya me he quedado La otra de ladrillo Así que ya me quedo Vale Esta es muy coqueta, ¿eh? Lo que pasa es que han puesto La puerta al otro lado No sé por qué Ya En la que estoy yo En la que he elegido Es verdad Igual la colocaron al revés Y la tenían diseñada En otro lado Sí, puede ser No sé Bueno, a ver Aquí tengo la habitación Para dejar cosillas Vamos a hacer la... Aquí se puede saltar En la valla Los sandianos no saltan, ¿verdad? No, no saltan No deberían Voy a arreglar esto Lo digo porque a veces Hay bugs que he visto Muy raros Claro, es que... En rara de sean Tengo camas rosas Porque mis ovejas son rosas Pero es que aquí me hace gracia Porque aquí también Estoy teniendo camas rosas Tenía una cian Que me gustaba mucho Era mi favorita Pero me explotó la cama Así que lo siento mucho Estoy cambiando esto Porque me da que podrían saltar, ¿verdad? Vale, quiero hacer una cosa Aunque sea un fastidio para ti Quiero ir a la otra base No, no, no Es un fastidio Ah, bueno Dime primero ¿Qué isla viste? Al sur Vale Al sur de esta Hay que salir fuera El mapa Espérate, el mapa Lo tienes tú Lo tienes tú Mira Vale Toma el mapa Yo voy a guardar este mapa Busca hacia el sur Coja el mío Y hacia el sur Además ese lo puedes generar ¿Quieres piedra? Tengo piedra aquí guardada Sí, nivel 4 Vale Ah, claro Lo veo grande Porque lo tengo de las dos manos Hacia el sur No voy Vale Sí Oye, esto no es vacío, ¿no? Uy, qué susto Tiene una cueva aquí Ya te dije que había como Aquí Si te agachas aquí Puedes cruzarlo Ya Ya te dije que había minería Por aquí también, ¿eh? Pero llevamos demasiado Es que ¿Sabes por qué quiero ir a la base? No, no, no No hace falta Necesito dejar Es que tengo todo lleno Necesito dejar cosas, ¿eh? De verdad Los bloques de mineral Por eso te he dicho Que dejé unos cofres ahí Donde mi casita He dejado un cofre grande A ver Para que metas ahí Lo que necesites dejar Y te he dejado piedra Pero no crees que es mejor Que lleve los minerales Y eso a la otra ¿O quieres que los deje aquí? Puedes dejarlos ahí De momento Y exploramos aquí Esta zona Qué cosa más rara Oh Esta no la habías visto, que no Qué montañas tan altas Por eso te dije Que esta isla no la habías visto Porque no vi el puente Esta isla Además tiene orquídeas Es la isla de las orquídeas, mira A ver Podemos ir El próximo aventura Puede ser hacia el sur De hecho Vale Vamos a dejar aquí cosas Y voy a empezar a hacer Un camino en este capítulo Para allá No sé cómo lo ves Muy bien Y además Ven Que te digo Dónde puedes dejar las cosas Cuidado que aquí hay un señor malo Y lava además Mira hay diamante Pero Pero no lo pillemos No Mira voy a probar el arco Buah Si es que mato enseguida Oye Oye no sé si había pvp Creo que sí ¿No? O no Eh sí Hay que tener cuidado Sí me acuerdo que me dijiste Sobre todo para no empujarnos Y eso Tenemos Esta es mi casa Tenemos buena armadura Pero cuidado de no tirarnos Con el arco Si tiene empuje Mira Mira aquí Mira aquí lo que hay Cuida Uy se han caído las vacas Tengo que subirlas Y traerlas para acá Yo la vaca paso Porque luego se me mueren Que ya se me mueren Se me murieron todas Además hay vacas aquí Y he criado eh Mira Aquí tenemos vacas Mira Mira el cofre que te he dicho Este Este es el de cosas Vale Esto es el de lo importante Vale Y como aquí está el aldeano arriba Mira Mira Susi lo que estoy dejando A ver si te gusta Buah Buah Y puedes llevarte la roca Eh Tu mapa me lo voy a llevar ahora Vale Vale Y yo voy a seguir iluminando ¿Me puedes dejar carbón? Mira ahí lo he dejado Dejo esto Vale voy a iluminar más Si porque Dejo una manzana Como Como no podías llevarlo Te la pillé antes Del inventario Vale Eh Voy a trabajar aquí A ver que cosas más importantes El mapa que he explorado antes Que ahora ya no nos sirve Esto Ah cógete comida ¿Quieres comida? Esto Aquí hay comida En mi casita he dejado comida En el almacén No 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 Tengo bastante Tengo muchos panes eh De verdad Y comida de filetes Tengo un montón Comida de filetes No 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 Pero con estos panes De momento me va bien No ves que aquí no hay mucho bicho Tampoco No No peleamos mucho No no Vale pues Voy a ir al sur Es que no sé No queda mucho de capítulo Creo Y claro Quiero hacer algo distinto Porque hemos vuelto Es verdad que A ver gente Es normal que ocupe casi un capítulo A la vuelta Porque es un Es una vuelta larga Hemos andado muchísimo eh Hemos ido al este Del todo del mapa Y ahora al sur Eh Vimos el desierto Pero no eran estas coordenadas Eran como más Estuvimos O sea el desierto antiguo Donde nos tepearon Era al sur Pero un sur un poco más Tirando hacia el Oeste Por así decirlo Y aquí estamos un pelín más al este Entonces Al sur Habrá cosas que no hemos visto Es obvio Y esta isla no la hemos visto A mi me parece muy bonita Desde aquí eh Yo si Fue la que te dije En el capítulo Oye hay una isla aquí Que no has visto Vale hay un árbol Hay un árbol grande Que voy a poner antorchas Y desde ahí es donde Voy a hacer el camino ¿Tienes roca? ¿Suficiente? Si tengo mucha roca Muchísima Vale Tengo aquí Vale Voy a dejar una mesa aquí puesta Que se quede Esa es la seña de identidad Y A ver si es que madera Tengo mucha Está bien porque a la vuelta No la podemos usar Y voy a hacer un camino recto Que llegue hasta la montaña Que no baje Porque a eso si no le gusta el agua Y espero no Espero que no haya lag Y me tire Vale Este mapa realmente No causa mucho lag Entonces no No creo que haya mucho problema ¿Sabes qué es lo malo? Que esta isla A lo mejor Si va muy hacia el este Una parte de esta isla Estará en el otro mapa En el que he guardado Ahí en el cofre Ah no creo eh Si pero Ten en cuenta Que va hacia el sur Y hacia el sur El mapa ese está vacío ¿Te das cuenta? Ese mapa que te di Al sur está vacío Si pero si esta isla También es grande Y va un poco al este Ya Ocupa ya el otro mapa Porque el mapa que me has dado Estamos nosotros Muy al este del mapa Oye pero Le hiciste otro nivel al mapa ¿Le rodeaste de papel? Si el que está ahí guardado Si Es que sabes que pasa Que me lo preguntaste En un vídeo Si En un comentario Yo lo puse al máximo Lo puse al nivel 4 Pero por lo que sea El último nivel no se puso Pero me gasto el papel No se No se que paso Tendré que revisarlo Intentar hacer una copia Intentar hacer una copia Y ampliarlo No sabes lo que paso No lo amplié Lo amplié Lo amplié al siguiente capítulo Creo No se ha publicado todavía Para nosotros El siguiente capítulo Pero lo amplié Lo que pasa es que se borró Todo el mapa Por eso hoy A la vuelta He estado dando Rodeos en la isla De jungla Ya Para poder verlo otra vez Si 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 Estoy iluminando por aquí No se ha generado Ningún bicho dentro Pero da igual Le pongo antorchas No me fío No tengo pala Está creciendo La caña de azúcar Cosa fina Vale Además estoy poniendo luz Por aquí Yo ya estoy en esta isla Lo que voy a hacer ahora Es subir Vale Vamos a hacer así Una escalerilla Aunque quede un poco Feucho Voy a poner la antorcha También para que lo vea Ah bueno Si se ve la isla Muy bien desde aquí De hecho veo mi casa Desde aquí todavía Ah bien 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 Importante ver Ver las propiedades De uno A ver Vamos a hacer así Un poco más Mira estoy poniendo Luces en el suelo A lo bestia Porque no me gusta Pero no me fío De los bichos aquí Vale vale Hombre Las que he puesto en la valla Las aprovecho Claro Hacer aquí una subida Lo más cómoda que pueda Que no rompa mucho Este bioma Cuando sea de día Voy a traer más animales Aquí Aquí sí que podemos Hacer una granja bonita Hay de todo Hay ovejas Hay 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 Callinas Y vacas Uy Susi un momento Te iba a decir eso Perdona que te interrumpa Pero que alivio Que pare de llover Uy sí 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 No es verdad Que ruido Me gusta Cuando pusieron en minecraft Bueno en la beta 4 o 5 Yo que sé cuando la pusieron La lluvia me encantaba Porque también nevaba En la nieve y tal Pero jolín Es que cuando se repite tanto Sí pero lo que podemos hacer Es quitarle sonido Pero tampoco Hace gracia No a mí me gusta Que llueva Aunque no sea agradable Del todo Lo que pasa es que hemos tenido Si no gusta saberlo En estos últimos capítulos Hemos tenido Una tormenta el otro día Muy grande Que te caían rayos Me acuerdo que decías Me caen rayos aquí Uy los aldeanos Espero que no lo ordenen Me acuerdo que decías eso Y hoy hemos tenido Otra tormenta también Y ahora lluvia otra vez O sea que nos ha pillado bien Estoy comprobando Que dentro del pueblo Nos salen bichos Menos mal Que no nos han puesto Si Como hay carbón Podemos poner antorchas Si Estoy poniendo Estoy poniendo Gente Aquí tenemos que Dejarlo desgraciadamente Pero Ahí va Casi me ¿Qué te ha pasado? Casi Que me he caído Del puente que estaba haciendo No me digas No pero estoy en la isla O sea que no hay No había vacío No te caiga Eso está prohibido Menos mal que No me hago mucho daño Estoy muy protegido Menos mal Que estas armaduras Son muy chetas Ya sé que acaba gente El capítulo Pero quiero Acercarme un pedín más A ver si se ve algo Más que montaña Porque es muy montañosa Voy a subir ahí arriba Voy a subir ahí arriba Venga vamos a poner bloques Así Aquí el zombie se ha caído En la zona esta de Se ha caído el zombie A la zona de cueva Aunque tengamos que dar así Mucha vuelta Yo quiero subir aquí arriba Oh Uy Veo un camino con una casa Ay 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 Susi Vas a tener que venir aquí Quiero explorarlo contigo Creo que te va a gustar Bastante esto Vale Bueno Por lo menos parece curioso ¿Quieres que durmamos Para que se dedique Lo que vamos a hacer Susi Es dejar aquí este capítulo Y en el siguiente Pues exploramos Esto Así que sí Vamos a dormir Hasta mañana Chao Hasta mañana Chau 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 Chau